Ya me fui Porque no sirven, se queman Y se les cae el recubrimiento Y luego ese recubrimiento Ha sido una mentira De ese Y ya me quedó Y ya me quedó Y ya Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 ¡Suscríbete al canal!